Esta si es una ladrona de manidos, ¿yo no suelito? El ladrona de manidos, ¿por qué tal el nojo de mi? Pues si, el más feliz es la niña, ¿qué es lo que salía? ¿La niña? Sí Entonces sabe muy bien de qué le estoy hablando Sí A ver, a ver, a ver, porque no hacemos una cosa, porque no organiza su trasteo Yo vengo y le hablo de solucionar Por favor, no, mira